Bueno, buenos días, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos reunidos para hablar sobre la enfermedad de Martins, uno de los males que más afectan principalmente a la población adulta, a la población mayor, pero es muy importante que se presenten también personas jóvenes y que muchos de nosotros no sabemos cuándo estamos al tanto de lo que es la enfermedad. El día de hoy tenemos un grupo muy interesante de la Universidad de La Frida, y les tengo que agradecer a los paneles por haber preso este programa y por estar aquí para hablar con ustedes sobre la enfermedad. Y para que hablamos un poquito, primero, en qué consiste la enfermedad, cómo la podemos manejar, los mitos de calidad de la enfermedad, y también para que hablamos un poquito de los días, cómo podemos ayudar a aquellas personas a que tengan una mejor calidad de vida cuando pueden estar diagnosticados con la enfermedad. Bueno, en fin, hablamos un poquito acerca de nosotros, mi nombre es Jorge Samuel, soy el director del demarcamiento de servicios para los pacientes y la educación, y la Fundación Nacional de Parkinson es una institución que creo que era hace más de 50 años, y que fue creada con el enfoque de mejorar la calidad de vida y el cuidado que se le da a las personas que quieren Parkinson, a través no solamente de la investigación, sino también de la educación de todos los pacientes para que puedan estar en mucho tiempo. La Fundación ha contribuido con más de 172 millones de dólares desde 1982. Entendemos que hay otras fundaciones trabajando con la realidad de Parkinson, creo que ustedes están de acuerdo que es una de las fundaciones que más ha invertido para mejorar la calidad de vida. Nuestro programa fue una más de un millón de personas, no solamente en los Estados Unidos, pero también fuera del mundo, estaba hablando con el doctor en la Universidad de la Coría, y es interesante cómo muchos médicos españoles vienen y se enterran en Estados Unidos en regreso a esos países, y continuamos trabajando con ellos para que a nivel local ellos puedan prestar sus recursos y dar esa educación a la gente que más lo necesitan. Y de nuevo, siempre pensando en cómo mejorar la calidad de vida. Este programa está diseñado para ustedes, no es para educar al personal de la salud, sino para la gente que se puede Parkinson, sino para la gente que conoce a las personas que tienen enfermedad de Parkinson. Las personas que cuidan a aquellos que tienen enfermedad de Parkinson son personas que tienen enfermedad de Parkinson y que tienen que atravesar a través de muchos problemas o muchos retos en su vida junto al paciente con Parkinson. Queremos que los dos, como equipo, y la familia, y con el médico, y con los profesionales de salud, trabajen conjuntamente para mejorar la calidad de vida. Es acerca de cómo mejorar. Tenemos el caso de muchos pacientes que nos dicen mi vida es un poco afectada por el Parkinson, pero no nos vamos a dejar de rotar por el Parkinson. Y ese es el mensaje que tenemos que llevar. No dejar de rotar por el Parkinson y aprender qué podemos hacer para obtener una mejor calidad de vida. Nosotros, como Fundación Nacional de Parkinson, haré mucho lo que sea para ayudarlos a ustedes, para que tengan todos los recursos para que puedan mejorar la enfermedad. A través de varios recursos que nosotros tenemos, podemos ayudarlos a educarlos. Esto es un poquito de lo que yo le hago, es el like, es una línea de ayuda para la gente que habla inglés y español. En cualquier momento, en cualquier pregunta, una persona está dispuesta a contestar un teléfono y hablar con ustedes sobre cualquier inquietud. El día de hoy es el que ustedes ven ahí, 1-800-473-4636 o 1-800-4-PD-INFO, que es para que las personas puedan ayudar y que les van a necesitar en cualquier momento. Vamos a entrar con nuestro programa. De nuevo, agradecemos a nuestro doctor de la Comunicidad de la Comunicidad de la Comunicidad por estar acá y hablemos de vuestros. Como dijo el doctor, muchas gracias por estar. Yo voy a hablar del programa de Parkinson, qué es, por qué se produce, cuáles son los síntomas y cómo se puede entendernos. Pues también el igual de ley del doctor Rodríguez, va a hablar sobre el tratamiento, el futuro y los víctimas como el doctor Samuel. Bueno, para empezar, el programa de Parkinson es una enfermedad del sistema nervioso central, el sistema nervioso del cerebro, en el cual hay una degeneración de una parte del cerebro que es la sustancia negra que produce dopamina. Entonces se empieza a producir menos dopamina y eso produce los síntomas de la enfermedad. La pregunta es si es frecuente, si es bastante frecuente con el doctor. Incluso hay una estimación que después de los 60 años, uno de las 100 personas va a tener enfermedad de Parkinson y a medida que pasan los años, se posee una fe aumenta, se puede dar a cualquier edad, pero es más común después de los 60 años. Y es la segunda enfermedad de estas degenerativas del sistema nervioso del cerebro después de la enfermedad de Parkinson. que es un poco más frecuente que es la enfermedad de Parkinson. ¿Quién la puede parecer? Bueno, cualquier persona puede parecer, a cualquiera, pero como dije recién, es más frecuente después de los 60 años de edad. Cuando podemos ver en esta tienda, después de los 60 años de edad, la enfermedad avanza y antico y se hace más saliente después de los 70 hasta el menor año de edad. Pero también podemos tenerla a los jóvenes. ¿Por qué se produce? No se sabe todavía por qué enfermedad, pero hay diferentes teorías de algún factor ambiental. Pero claro, si es solo un factor ambiental, si una persona la tiene, ¿por qué no la tiene también el índice que convive con ella? Si estamos hablando de que el ambiente es el que predispone. Entonces, se habla de que hay un factor ambiental, un factor o predisposión genética. Personas que son genéticamente predispuestas, si le asociamos el ambiente, podemos desarrollar enfermedad de Parkinson. Esa sería la cortecita del medio. Por supuesto, surge la pregunta siempre del paciente cuando va a la consulta, si la enfermedad de Parkinson se hereda. ¿Si le pico a Parkinson, enfermedad de Parkinson, mi abuela, mi tío? ¿Yo voy a tener enfermedad de Parkinson? Bueno, hace unos años se decía que no. Con el correr del tiempo, luego se empezaron a descubrir distintos genes que están relacionados con la enfermedad de Parkinson y hoy en día se sabe que entre el 10 al 15% de las pacientes con la enfermedad de Parkinson tienen alguna forma genética de la enfermedad. Yo creo que al pasar los años se van a ir descubriendo otros genes que nos van a ir abriendo la puerta principalmente para ver cómo podemos hacer el tratamiento y para poder poder enseñar un poquito más a los pacientes en esta pregunta si es hereditario o no. Al momento sabemos que el 10 al 15% de los pacientes tienen alguna forma genética de la enfermedad de Parkinson. El resto de los pacientes lo que hablamos es una forma horaria de la enfermedad. Se da a una persona por estos factores ambientales y genéticos y es mucho más frecuente que si tenemos dos miembros de una familia afectada, o sea, por casualidad, porque es una enfermedad frecuente, a que sea por algún género determinado. Bueno, eso es un poquito de qué es la enfermedad y por qué se produciría. Ahora, ¿cuáles son los síntomas de la enfermedad? Bueno, los más comunes y por los que el paciente consulta al médico son cuando hay síntomas motores, los cuales ahora vamos a ver, pero básicamente el estímulo de los movimientos, desquiles, temblor, son los que uno principalmente consulte. Es decir, principalmente el temblor, es lo que la gente ve, tiembla y es sinónimo del Parkinson, vamos a ver que muere sinónimo del Parkinson, pero tiene una serie de otros síntomas que nosotros le llamamos no motores, que ahora lo vamos a ver. Dentro de los motores, lo más importante es la lentitud del movimiento. Más importante aún que el temblor. Lo que el médico evalúa para hacer el diagnóstico del Parkinson es que el paciente es delito, básicamente camina espacio, que haga los movimientos delito. A eso nosotros le llamamos pradicinesia, porque es la lentitud de los movimientos. Por supuesto también es el temblor, que ahora hay que ver con su temblor en el reposo, es decir, cuando el miembro está en reposo, ahí hay el temblor. No tanto cuando uno levanta el brazo o el sentimiento, aunque también lo podemos encontrar. Bueno, la pradicinesia, se nos dice que la lentitud de los movimientos es el signo más importante para hacer el diagnóstico del Parkinson. Si no hay restituto de los movimientos, uno no puede decir que hay que tomar el parque. O sea, la racial es solo temblor. O por rigidez. El temblor, como les dije, es más característico que sea de reposo, pero no todos los pacientes tienen temblor. Como vemos, hay 30% de los pacientes que no tienen, tienen cero temblor. Hay otro porcentaje de los pacientes que no tienen el temblor de reposo y si tienen un temblor por ahí más postural, que cuando uno le haga una casa de café y quiere tomar un cafecito y empiece a temblor, hay otras especialidades, que también hay ese tipo de temblor, pero ese temblor también se puede encontrar en la forma de parque. Pero lo importante es que no todos los pacientes con parque son tiembro. El 30% puede no tener temblor. La riquez va a acabar un poquito con la lentitud de los pequeños. Es básicamente cuando uno moviliza el tiembro como que lo siente el temblor. Nosotros decimos que tiene rigidez como si fuese un cambio de plomo, es decir, que fue la estida de trazo o bien en realidad porque la riqueza va siendo como si va cambiando de dentecitos entre una cadena de balón. Eso es lo que el médico evalúa. Pero es bastante característico. La alteración de los reflejos postulares. Esto se ve en el Dr. Parkinson y está dentro de los criterios diagnósticos, pero lo cierto es que no lo vemos en los inicios de la historia. Esto se ve a medida que avanza en la enfermedad, no en todos los pacientes, pero es algo que nos preocupa mucho porque es causa de caídas. Y eso es lo que más cuidado tenemos que tener en algunas etapas de la enfermedad. Ustedes saben que si nos caemos, no podemos perder la cadera, no podemos perder la cabeza. Y eso puede traer muchas complicaciones. Entonces es importante evaluarlo y enseñarle al paciente, tratarlo para evitar que tenga caídas. Pero lo importante es saber que esto no se da en los inicios de la enfermedad. Si nosotros tenemos caídas desde el comienzo, nos hace sospechar que no sea Parkinson ni que sea en otra enfermedad similar a la enfermedad. Otros síntomas motores, por supuesto, cuando tenemos lentitud de origines en las manos y en las piernas para caminar, también los tenemos para hacer otras cosas, como por ejemplo para hablar o para tragar. Entonces podemos llegar a tener unos problemas delictorios y esos problemas delictorios van a hacer que se acumule saliva en la boca y puede haber un poquito de pérdida de saliva en la boca. ¿Qué es solucionable? Contarse a los médicos y el médico tiene muchas cosas para hacer y solucionarlo. Después hay un montón, lo que conocemos como la cara de póker, los problemas para hablar, un poquito más lento, distribuye la escritura, se hace más chiquita, todo está relacionado con la lentitud de los movimientos y con la rigidez. Y después tenemos los que tenemos síntomas no motores. Nosotros le damos motores a todos los que dependen del sistema motores, que dependen de la fuerza de los músculos y de los movimientos. Pero hay otros síntomas que no son motores y también se ven en la enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, a nivel digestivo tenemos constipación, lo cual es bastante común en los pacientes con enfermedad de Parkinson que tengan constipación después de el cuerpo y eso puede tener esas complicaciones en el tratamiento entonces el paciente se lo tiene que informar al médico y el médico tiene que hacer todo lo posible para el diagnóstico. Sin olvidarse que por ahí estamos hablando de un paciente que le tiene más de 60 años y hay que tratar que no haya otra causa que esté justificando la constipación, ¿no? Pero sepamos que es importante. También tenemos síntomas que nosotros le llamamos autonómicos como problemas urinarios porque es el sistema de los autónomos que anda solo en el cuerpo que maneja el corazón que maneja los intestinos que maneja la energía entonces como estará síntomas urinarios como aumenta la frecuencia o el deseo visionario o la vigencia visionaria también cuando uno se levanta de todo que puede tener parejos o que uno no regula bien la presión arterial son síntomas que hay que tener en cuenta. Y después hay algunos síntomas asíticos que ahora quiero hablar un poquito de los síntomas no votantes por eso por ahí hay que tener más en cuenta principalmente de la depresión. La mayoría de los pacientes con la enfermedad de Parkinson tienen depresión por una cuestión bioquímica así como falta dopamina también faltan otras sustancias y el paciente está descrimido. Y esto está comprobado que la depresión trae tanto o más alteraciones de la calidad de vida que los síntomas motores. Es decir el paciente porque tiene Parkinson o un temblor lentitud rigidez pero si está feliz porque no está depresivo va a tener mejor calidad de vida que el que por ahí no tiene casi nada pero está muy deprimido y no hace nada. Entonces es algo que el médico tiene que realmente trabajar en eso incluso antes de dar dedicación para mejorar los síntomas motores que mejorar la depresión porque podemos mejorar mucho la calidad de vida. Y por suerte responde muy bien a un medicamento totalización en forma de Parkinson porque es por falta de algunas sustancias en el cerebro. Otro de los síntomas son los problemas con el sueño. Tenemos distintos tipos. Lo más importante a veces es el insomnio así de donde no puede dormir y eso le genera que tenga su ayuda desde el día o desde el día basta con el sueño. Si a eso le asociamos con algunos fármacos con el pármico que pueden dar un poquito de sueño puede ser un problema. Entonces hay que encontrarse con el médico y el médico ver cómo podemos solucionar los pies. Y hay otra cosita que se llama el trastorno del sueño reno. ¿Qué es eso? Esto es bastante como viene en el pármico. Uno cuando duerme hay una parte que es que uno no se mueve. No sé si alguna vez pasó de despertarse de noche y no poder mover el cuerpo es porque uno se pierde en esa etapa del sueño. En el pármico necesita un poquito alterada. Entonces uno puede tener pesadillas y sueños muy vivos. Tirar patadas con los pies irritadas. Eso se llama trastorno del sueño reno. ¿Cuál es más momento para el paciente? Pero sí para que es de bueno para el paciente. Entonces es importante decirse lo del médico y también se puede solucionar. Todos estos que les hablé están hoy como de moda decir que son premotores de verdad porque tanto la constipación la falta de olfato estos trastornos del sueño y la depresión se pueden ver muchos años antes del diagnóstico de la enfermedad. Así que es importante decírselo al médico porque ayuda a la vida del diagnóstico. Bueno, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson? Para empezar tenemos otro problema de Parkinson estímico. No hay nada que diga que el paciente tiene Parkinson porque es positivo o negativo. Y para hacer el diagnóstico como les dije tenemos que hacer un examen biológico y el signo más importante es la lentitud de los movimientos o la adquinesia. Si a eso le sumamos a alguno de nosotros podemos decir que el paciente tiene un síndrome Parkinsoniano. Si a eso nosotros le sumamos que tiene un excelente respuesta a la meditación antiparquinesoniana es muy probable que el paciente tenga diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Entonces síndomas que vimos en los motores la adquinesia con algún otro por respuesta a la meditación es muy probable. Por supuesto hay otras características como que sea simétrico. Generalmente empieza en un lado y durante toda la evolución de la enfermedad es más pronunciado de ese lado que del otro. Hasta que se hace el diagnóstico sí por un lado es que domina. Eso también ayuda a hacer el diagnóstico diferencial porque por ejemplo si nosotros tenemos cuadros similares porque son secundarios a algún remedio van a ser iguales de la derecha y de la izquierda. Bueno descartamos otras cosas que nosotros tenemos por ejemplo un accidente cerebrovascular o una infección del cerebro que justifiquen esto porque estén tomando ese tipo de medicaciones que pueden impusir cuadros similares al Parkinson y después ver otras enfermedades que se les parecen al Parkinson pero no son Parkinson porque por ejemplo tienen caída muy temprano o tienen problemas de memoria muy temprano entonces uno empieza a dudar de esto. Bueno como les dije el diagnóstico es veramente clínico con un buen examen y un buen interrogatorio y la buena respuesta al tratamiento es probable que estemos hablando de enfermedades al Parkinson dentro de otra enfermedad. Se necesitan estudios complementarios para hacerlo pero bueno en realidad no para los que tienen diagnósticos es suficiente pero a veces uno tiene dudas como en toda la medicina y para eso existen algunos estudios que son de duda pero no nos hacen diagnóstico suman fichitas para decir este paciente tiene Parkinson o en otra cosa por ejemplo una resonancia de cerebro si nosotros andamos a la duda hacia un punto por ejemplo de un accidente cerebrovascular o de alguna enfermedad que ocurre con alguna lesión del cerebro no nos daría la duda se puede hacer una ecografía de esas zonas que les dije que se destacaba con la sustancia anida y a veces se ven cambios o se pueden hacer imágenes con marcadores que ven que discute la captación de esas zonas pero es solo si nos queda algún tipo de dudas bueno ¿cómo evoluciona la enfermedad? nadie se va a morir de Parkinson así que es una enfermedad que es progresiva pero no lo vamos a morir por eso ahí si le pregunta el doctor me voy a morir junto a la Parkinson no pero por supuesto como vimos al principio hay más riesgo de caída hay índagas todas esas cositas sí pueden llevar a comunicaciones entonces hay que tener mucho cuidado de hacer un buen tratamiento ¿bien? bueno la evolución lenta es progresiva y es dependiente de cada paciente no todos los enfermos son iguales en cuanto al páramos hay pacientes que durante 20 años que la evolución muy lenta y otras un poquito más rápidas pero hay que saber que todos los pacientes son distintos bueno y la idea es esta digamos cuando el paciente llega a la consulta y entre el paciente y el médico es mejorar la calidad de vida del médico del doctor y hacer que la enfermedad sea lo más de manera posible mejorando todos los síntomas y apostando a una mejor calidad del médico muchas gracias no sé si hay un pedidita o no lo quieran no bueno gracias un pedidita